Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Roger Yothers, y yo les quería decir a ustedes, las personas blancas o los anglosajones son como niños ricos, porque el niño rico, ustedes saben que el niño rico siempre anda haciendo sus berrinchadas y no tiene noción ni valora los precios ni valora nada a su alrededor. Él cree que porque tiene dinero puede machucar a quien le den la gana en el camino, o majar o aplastar. Bueno, así es el americano blanco. Si ustedes se ponen a andar en barrios donde ustedes ven esas hermosas casas grandes, inmensas, o ustedes ven gente blanca, ellos son los dueños del sistema económico de este país. Incluso si usted consigue trabajo y usted es blanco, usted tiene una mejor posibilidad de tener un trabajo bueno solo por su color. Estados Unidos es un país tan hipócrita y tan mentiroso. Yo me recuerdo en los años 80 yo miraba lo que llaman aquí TV shows o series de televisión y usted veía los magníficos. Usted veía este MacGyver, en los hispanos lo llamamos MacGyver. O usted veía este Hawái 5-0, o usted veía este Miami Bay, o usted veía un número de series de televisión que decían que los americanos eran héroes. Que ellos iban arriesgando su vida y ayudando a todo el mundo en su camino, no importara que raza fuera. Esa es una mentira completamente grande, una falacia, una hipocresía. El americano es todo lo contrario, el americano blanco. ¿Le voy a decir por qué? Porque el americano solamente es humano cuando tiene alguna ganancia. Es un país tan materialista que no mete en su mano si no ven algo que les traiga mucha ganancia. De hecho que ustedes lo ven, cuando estaba la Segunda Guerra Fría, ayudaba mucho a Latinoamérica porque no quería que Latinoamérica se fuera al lado de Rusia. Entonces ahí sí mandaban solo cochinada, digamos, regalaban cualquier cochinada que para nosotros los pobres o los latinos pobres eso era mucho. Regalar comida para un comedor escolar, que para ellos era cualquier cochinada, pero para nosotros era mucho. Y ellos siempre hicieron eso y unos niños seguro los veían como héroes cuando veían que le traían comidita a un comedor de una escuela pobre. Eso lo hacían en muchos países de Centroamérica y en Sudamérica como para lavarnos el coco. Y más generalmente compraban a los políticos, que en ese tiempo son los mismos políticos que nos han llevado a la perdición a nosotros los latinos. En esas circunstancias yo le digo, yo he vivido varios años, tengo años, muchos años de vivir aquí en los Estados Unidos. Soy un norteamericano de otra raza y veo como cuando ya se conoce, ve las mentiras que Hollywood le enseña a la gente alrededor del mundo. Somos tan estúpidos que le creemos a Hollywood. Otra cosa que ha hecho Hollywood mal con nosotros es darnos personalidad de que somos pandilleros, vendedores de drogas y mercenarios. Definitivamente eso no es verdad. Ellos se están concentrando en un país como México, que se ha corrompido y sus políticos se han corrompido. Y un país tan hermoso como México se ha destruido por manos de los políticos. Pero los mexicanos es como tienen memoria de teflón. Se le olvida y sigue siempre votando por los mismos partidos políticos y así le pasa al resto de Latinoamérica y Suramérica. Seremos siempre idiotas mientras nos regalen algo un poquito más o nos deben ganar un poquito más o nos olvidamos de todo lo demás y los políticos siguen haciendo las suyas. Estados Unidos ha hecho lo mismo con Latinoamérica y Suramérica. Es ese reguero de idiotas políticos que se dan a los países de nosotros también a manejar el reguero de idiotas políticos que tenemos. Y el reguero de idiotas que votamos por ellos, seguimos dándole el poder. Nosotros debemos buscar un cambio donde la política ya no valga. Bueno, ahí ya no entro más porque yo lo que quería decirles es que el blanco norteamericano es como un niño rico, malcriado. Cuando ve que la ley no le ayuda, compra o hace cualquier cosa o usa influencias y cambia todo a su favor. Si usted ve cuánto se puede defender un americano hispano o un americano negro a la par de un blanco, el blanco siempre va a ganar porque las leyes... Incluso ustedes ven que la mayoría de los jueces en las cortes son blancos. Entonces siempre los blancos van a ganar en este país. Las leyes de Estados Unidos son tan injustas que cuando el blanco se le ocurre las cambia. Incluso ahorita quieren cambiar la ley de que si alguien nace aquí y es hijo de un inmigrante, la van a cambiar porque los blancos son así y cambian todo a su forma porque ellos ahorita tienen el poder. Por eso siempre he dicho, los hispanos debemos, si tenemos que los que son ciudadanos aquí deberíamos de votar por más hispanos y no seguir a los blancos porque los blancos te hacen la masa aguada. Lo que digo yo que te manejan ahí mientras tanto, mientras tanto con lo que ha hecho la iglesia evangélica en Latinoamérica que ha engañado a todos los latinoamericanos diciendo que aquí, que la iglesia evangélica es de amor. Si ustedes supieran que la iglesia evangélica en Estados Unidos es tan fría y tan muerta que ni siquiera nos han demostrado amor a los hermanos evangélicos y nos han dejado que el gobierno nos maltrate porque ellos son el mismo gobierno. Porque dentro de la política están los evangélicos, son los que votan por ellos. Entonces cualquier cosa racista, ellos votan por eso porque ellos no quieren otra gente blanca o ellos no quieren perder el poder. Simplemente yo le digo que la raza blanca en los Estados Unidos son como chiquitos malcriados con dinero. Lo que a ellos no le conviene, ellos lo quitan. No importando a quién era, así está pasando en el resto del mundo. Hasta que Estados Unidos caiga como Roma, Egipto o las grandes potencias que han existido, si ustedes ven la historia. Yo se lo he dicho un montón de veces, Estados Unidos está a punto de caer por los mismos republicanos que son gente blanca la mayoría y algunos idiotas hispanos que lo que hacen es que le dan migajas a los hispanos que trabajan con ellos. Y entonces ellos se quedan porque tienen dinero y pueden pagar sus casas y pueden comprar su carro. Y eso es lo que ha visto en el comercio, en un negocio tienen unos dos o tres hispanos para que convenzan a los otros hispanos que vengan a comprar el negocio. Así es en la política. Y todos esos republicanos hispanos que tienen, que yo no sé qué están haciendo ahí, viendo que están maltratando a nuestro pueblo hispano. Nos tienen ahí como para hacerle la masa agua y para convencer a los otros hispanos. Pero ustedes ya están viendo que esos ricos, carajillos, mocosos o chavos, como les quieren llamar en diferentes países, los blancos son como chiquillos ricos que no tienen comprensión de lo que es pobreza como conocemos nosotros los hispanos. Porque creen que tienen dinero, pueden comprar a cualquiera y hacer cualquier daño en todo el mundo y lo han hecho. A mí me duele porque yo fui un gran adorador de los blancos y yo pensaba que sí eran buenas personas. Hasta que vine aquí y tengo que tener 20 años o lo más de estar aquí, usted se da cuenta lo que es la verdad. Los blancos ni siquiera se aceptan a veces en ellos mismos. El mismo sistema económico en varias partes de los estados, en los centros de Estados Unidos están muriendo de hambre los blancos. ¿Por qué? Porque el blanco es tan egoísta que hasta con ellos mismos se condenan, se traicionan a sí mismos. Y los negros ahora andan matando a la calle a hispanos porque creen que le están quitando el trabajo. Pues yo nunca he visto un negro trabajando en los trabajos de los hispanos, que es carpintería y la escaping. ¿Entienden? Es tan tonto ver que los negros que sufrieron tanto andan matando hispanos porque creen que le estamos quitando el trabajo si nunca se ven en los trabajos de nosotros. Nunca se ve un negro trabajando en un restaurante, nunca se ve un negro trabajando en la escaping y nunca se ve un negro trabajando en carpintería. En muy poco tiene que ser un lugar lleno de negros. Y no es que digo que seamos racistas, sino que ver el reguero de cabezas huecas que hay en los Estados Unidos que hacen cosas sin razón. Y ver también los hispanos que no nos unimos de ver que nos están maltratando, nos están humillando y seguimos buscando a los republicanos para votar por ellos. Sabiendo que ellos son los blancos, niños ricos, malcriados, que hacen lo que dan la gana con su poder, sin importar cuántas personas dañen y cuántas maten en su camino. Bueno, muchas gracias y piensen en esto y que Dios me perdone. Si eso no es verdad, que muchos que callamos y que adoramos o que estábamos adorando a los blancos, digan la verdad que si es cierto que los blancos americanos son racistas y tienen muchos perjuicios contra otras razas. Porque no tienen ojos azules o porque no tienen el pelo macho o rubio. Veanlo ustedes mismos por sus ojos. Y que alguien hable, hipócritas, que alguien diga la verdad que los blancos sí son personas malas, que no quieren ni siquiera a su propia gente. Los tienen muriendo de hambre en el centro de Estados Unidos a los agricultores que son los que más trabajan duro. Gracias. Mi nombre es Roger y others.